¡Sal inmediatamente de aquí! ¡Sal! Dame la mano, o moriremos juntas. Yo no tengo por qué vivir. En cambio, tú... ¿Y tú crees que yo puedo dejarte morir? ¿Ah? No te lo puedo permitir. Te digo que todo se acabó para mí. No tengo esperanzas. ¿Qué pasa, Bárbara? Tú eres la luchadora, la guerrera. ¡No seas una cobarde! ¡Por Dios! ¡Dame la mano! ¡Mamá! ¡Mamá! Bárbara. 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 Déjame morir en palma. Echa bastante daño, te he hecho. De vueltas te ve, niña. Te he hecho mucho daño, mi amor. No me importa sufrir por ti. Si no me quisiste, ahora sé que me quieres. Una vez me pediste perdón, yo te lo negué. Ahora te lo pido yo a ti, por todo lo que ha pasado. Si pudiera cambiar nuestra historia, la cambiaría. Pero ya es tarde, así que... Perdóname. Perdóname. Déjame decir tonterías. Ya no digas más tonterías. Anoche mismo quise matarte. Pero no me mataste. Tú me quieres. Tú me quieres. Demuéstreme que me perdonas y sálvate, por favor. Mi niña. Mi niña, no. No. No, mi niña. No. 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 No, mi niña. No, mi niña. Ya estás bien. Ya estás bien, chiquita. Ya estás bien, amor. Tú tienes que estar bien, amor. Estás bien, chiquita. No, no, no. Tenemos que ir a vivir. Ayúdame. Ayúdame. Francamente, debí estar loca. Y tú también, muchacha tonta. ¿En qué estabas pensando cuando entraste a ese barrial? En ti. Mi doña, mi niña. Mi doña. Mi doña, por fin vino alguien. Mi doña. Yo he pasado muchos días solo y he tenido muchos sustos. Yo no he comido nada ni he dormido. Allá en la casa no hay nadie, mi doña. Mi doña, ¿y a ustedes qué les pasó? ¿Por qué están así todas sucias? Ay, Juan Premito, es muy largo de contar y ya no traemos fuerzas. Óyeme bien, Juan Premito. En la orilla del río hay una canoa que está tapada con ramas y una lona. Destápala. Le quitas la lona y la limpias de insectos y alacranes. ¿Entendiste? Sí, mi doña. La destapo, la limpio de insectos y alacranes. Así es, y me esperas en la playa. Y si viene cualquiera y te pregunta si me viste, les dices que yo no morí. ¿Que se murió? Mi doña, pero usted está viva. Te toca decir una mentira. Anda, corre y acuérdate. La doña se murió. La doña se murió. ¿Qué? ¿Una canoa? Sí, una canoa. Tengo que cumplirle el deseo a mi vieja. Voy de regreso a mi selva y a mi río grande. Voy a dejarlos en paz. Me voy de Larauca para siempre. ¡Gracias! 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 Gracias.